Hoy os traigo una noticia importante y un booktag impronunciable, comenzamos Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la pecera Hoy os traigo un anuncio importante y un booktag, el booktag impronunciable que os lo vais a pasar pipa porque siempre que pronuncio mal cualquier idioma que no sea el mío pues imaginaos con unas palabras muy muy raras Vamos, yo os recomiendo que veáis el vídeo, imaginaos por las risas que os vais a echar Lo más importante de todo es el comunicado que os tengo que dar En el vídeo anterior en el que anunciaba las tres lecturas conjuntas para el mes de septiembre varias de las suscriptoras que me veis habitualmente habéis pedido un club de lectura porque no tenéis redes sociales para comentar estas lecturas entonces pues a petición popular, era algo que yo no me esperaba abrir un club de lectura he abierto un club de lectura y podéis encontrarlo en Goodreads y en Facebook en los dos sitios, en las dos plataformas para la gente que no tenga redes sociales, supongo que lo obviamente va a ir a Goodreads y para los demás si tenéis redes sociales y usáis Facebook pues que sepáis que también está allí el club de lectura se llama el club de la pecera como no podía ser de otra manera y estáis todos requete bienvenidos si os apetece formar parte de este club de lectura me he dado cuenta en la edición que me puse a hablar del club de lectura y era larguísimo así que lo he cortado subiré un vídeo dando toda la explicación del club de lectura para que os unáis si os apetece y nos vamos a pasar directamente al booktag Dicho esto, era lo más importante vamos a comenzar con el booktag creo que lo creo 313, buscaré su vídeo y os lo dejo abajo en la caja de información y a mí me han nominado las chicas del canal Secretos Literarios que os voy a dejar por aquí arriba el enlace a su vídeo y en qué consiste este booktag 313 ha buscado una serie de palabras que no están en español y que no tienen una traducción concreta de estas palabras a nuestro idioma con esta traducción ha elegido una premisa y es en base a esta premisa a lo que tenemos que contestar que sepáis que me he hecho una superchuleta porque si no no me voy a enterar de nada con estas palabrejas la primera palabra de este booktag es japonesa y es sundoku que quiere decir comprar muchos libros guardarlos y no leerlos y la premisa para esta palabra sería que el libro lleva muchísimo tiempo en tus estanterías bueno, yo tengo muchísimos libros sin leer pero esto no es de ahora de que tenga el canal de booktube es que esto es que a mí me encanta comprar libros apilarlos y leerlos mi intención es leerlos pero es que nunca encuentro el momento y por ejemplo me ha pasado con este libro Un mundo sin fin de Ken Follett que este me lo regaló mi cuñada en el año 2009 tela que ya yo he oído y yo todavía no lo he leído no lo he leído porque mi cuñada dice te voy a regalar un libro digo vale, dice uno gordo que así te entretienes y claro me regaló un libro que tiene no sé, 1250 páginas y no todos los libros gordos te gustan y no todos los libros te apetecen concretamente este leerlo en el momento yo no he encontrado el momento de leerlo y aquí lo tengo 10 años esperando ser leído no tengo perdón, lo sé pero es que si no te apetece un libro tampoco hay obligación de leerlo y además es un regalo no me voy a deshacer de él porque es un regalo pero cuando encuentre el momento que me apetezca leerlo lo haré no sé cuándo, algún día lo haré la segunda palabra viene del árabe y es samar esta palabra quiere decir desvelarte con amigos sin darte cuenta yo supongo que tras luchar con ellos y no darte cuenta la premisa para esta palabra sería libro que hizo que te desvelaras o te mantuvieras despierto leyendo por la noche bueno yo leo mucho de noche de hecho yo me acuesto y me pongo a leer pero es que además si me desvelo de noche me cojo un libro y sigo leyendo pero un libro que de propio intento yo me levantaba a las 4 o 5 de la mañana para leerlo porque me tenía enganchadísima fue la trilogía de Bastante Dolores Redondo esa trilogía me encantó una amiga me lo recomendó, me dijo que estaba muy bien y bueno la verdad es que es un libro una trilogía sobre todo especialmente el primer libro que me gustó muchísimo si os gusta la novela negra pues yo os recomiendo muchísimo la tercera palabra elegida para este booktag viene del indonesio y es hayus que significa un chiste malo pero que era tan malo que te hizo reír y la premisa para esta palabra es un libro muy malo que te ha hecho reír bueno pues el último libro muy malo que me ha hecho reír muchísimo es una jaula de oro de Camila Lackberg que espero tener pronto una reseña muy hater de este libro es tan malo me ha río muchísimo o sea es que es surrealista completamente no me imaginaba que Camila Lackberg pudiera escribir este libro tiene mucho 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 juego para hablar de él la cuarta palabra es portuguesa y es saudade o como se pronuncia porque tampoco sé portugués que significa nostalgia o anhelo y para esta premisa es un libro que deseas conseguir y no puedes o un libro que tenías y lo perdiste yo he perdido tres libros en mi vida que sé que no voy a recuperar uno era de historia que se lo dejé a una compañera en el instituto otro fue uno de inglés comercial en la carrera que se lo dejé a una vecina y no me lo ha devuelto y otro es un libro de Marian Quelles que se lo dejé a una amiga y tampoco me lo ha devuelto estos son los tres libros que he perdido en mi vida y ya no vuelvo a prestar libros y que quisiera tener pues a mí me encantaría tener la colección de Benjamin Lacombe ilustrada de que publica del Vives o también por ejemplo el de Mujercitas Anotado que es carísimo me parece que son 70 euros o el de las cartas de Jane Austen otro libro que perdí por cierto fue el de Filomino a mi pesar de Gonzalo Torrente Baester he perdido más libros de los que pensaban la siguiente palabra viene del hawaian y es Akihi o Aki o algo así y es olvidar órdenes recién dadas la premisa para esta palabra sería un libro que has olvidado la trama pues un libro que ha olvidado la trama completamente no os lo vais a creer pero es este La sombra del viento que leí hace la polca de años y de este libro solo recuerdo y no es un spoiler de verdad os lo digo que termina con una carta y no sé quién le envía la carta a quién ni el sentido que tiene no recuerdo nada más de este libro mi intención no es volver a leerlo no voy a volver a releer este libro porque a mí personalmente La sombra del viento no me gustó la siguiente palabra viene del alemán y es esa no de verdad o sea esto es mortal la siguiente palabra es o gruno gruno bueno como se diga que es que de verdad que a mí este book tag me mata bueno os lo voy a dejar aquí escrito y luego si puedo en la edición os lo busco en google y que me lo diga google como se pronuncia o a Siri o alguien así no sé que significa canción que no te puedes sacar de la cabeza y la premisa para esta palabra es libro que has oído hablar tanto 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 que no puedes esperar para leerlo bueno pues el de persuasión de Jane Austen todo el mundo me ha hablado maravillas de él espero que no me pase lo mismo que con la sombra del viento lo voy a leer en octubre en una lectura conjunta en el club de lectura del club de la pecera y tengo muchísimas ganas de leerlo es muy pequeñito y creo creo que ya es de los pocos libros de Jane Austen que me faltan por leer me falta este el de las cartas y alguna novela cortita que tiene pero los demás ya los he leído todos y tengo muchísimas muchísimas ganas de leerlo y en octubre me pongo con él la séptima palabra es rusa si si el alemán mal los rusos ya ni te cuento que se dice pochemu pochemu pero bueno por favor pero de dónde vais a gastar para brejas pochemu o bueno algo así que es un turista que hace muchas preguntas pero bueno pues es un libro que te haya dejado con muchas dudas pues yo aquí tengo que decir la chica del cumpleaños de Murakami que es un libro raro bueno es un libro es un relato porque te lo puedes leer media hora no tardas mucho y es surrealista este a lo mejor es que Murakami y yo no nos llevamos bien pero a mí este libro me te plantea muchas preguntas del final y la verdad que es interesante todo el planteamiento que se hace el lector con el final que le da Murakami a este libro pero Murakami y yo no somos muy amigos la verdad no la 8 palabra holandesa Plim Plam Petteri sonido que hace una piedra cuando la tiras al agua vale es un libro que resuena en ti pues yo no sé mucho de decir este libro me ha marcado la vida pues no no tengo yo un libro de estos pero un libro que sí me acuerdo y que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que es un libro que no es tan infantil es el de Momo que en este libro hay unos personajes que son los hombres grises que te comen la cabeza a la gente para que en lugar de ahorrar dinero ahorren tiempo y le van comiendo el tiempo a la gente con el paso de los años te das cuenta que el tiempo se pasa volando y hay que aprovecharlo y creo que este es el único libro creo que puede encajar en esta premisa es un libro que recomienda a todo el mundo no solo a los niños sino también a los mayores la novena palabra es alemana y es Wanderlust o Wanderlast no sé cómo se pronuncia esa U que es salir a caminar por salir a caminar sin un rumbo fijo y para esta palabra la premisa sería un género escritor que deseas explorar más pues tengo una carencia importante por ejemplo con el ensayo que me ha dicho una suscriptora que no leo ensayos verdad ya he encontrado dos libros que creo que me pueden interesar de ensayo que ahora mismo no recuerdo los nombres pero los dejaré por aquí arriba en las portadas y además del terror que no lo leo pero es que me da miedo no voy a intentarlo porque es que me da miedo pues con lo que me cuesta mucho mucho coger un libro que me da mucha pereza que luego cuando lo cojo sí me gusta pero de momento me da pereza es la fantasía estoy leyendo el de Gerald de Rivia con una lectura conjunta que se llama El último deseo y luego por recomendación de Antonio el administrador del blog La cueva de Zeguir creo que se llama o Zeguir me ha recomendado muchísimo muchísimo para fantasía La aprendida asesino de Robin Hob pero bueno estos son los dos libros de fantasía que he cogido a ver si soy capaz de iniciarme un poquito más porque salvo Juego de Tronos y Harry Potter yo fantasía cero patatero volvemos al ruso la décima palabra es tosca creo que esta es la palabra más fácil de todo el tag y es una gran pena y a esta palabra se la consigna la consigna libro que te haya dejado devastado bueno a mí el libro que más me impactó el final han sido dos de parte de La princesa muerta no por el final en sí por una frase concreta que tiene que es devastadora pero el libro que más 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 me impactó es Los Miserables solo he sacado el primer tomo y hay una reseña en el canal que os la dejaré por aquí arriba este libro lo tiene todo todo durante toda la trama tiene muchísima miseria muchísimo miserable muchísima mala gente muchísimo drama y el final y el final te deja con un pozo y una pena y te deja devastado de verdad que es tremendo el final de este libro es un libro que yo terminé de leerlo y estuve un par de días sin leer asimilando este libro porque era incapaz de coger otro libro y a mí este libro de verdad que lo vas a recordar toda la vida me quedo con Los Miserables y la última palabra ya terminamos viene del indonesio y es Mengolek o Mengolek o Mengole o algo así que significa que te tocan un hombro y salen por el otro lado y en el tag es la premisa de un giro de los acontecimientos que no te esperabas o es un giro de los acontecimientos que no me esperaba de un libro que he leído recientemente es el de 13 creo que el título es 13 el asesino no está en el banquillo de los acusados y es un libro que cuando sí que es verdad que fui un poco pava en el libro porque tú ya sabes de inicio que el asesino no está en el banquillo de los acusados y tú estás todo el rato siguiendo todo el rato siguiendo y hay un giro final que a mí me ha desmontado el libro y es que no solo no he entendido con ese final no he entendido nada del libro a mí me ha dejado estupefacta y la verdad es que es un libro que me ha gustado mucho pero es que porque ha sido muy pava es que no lo he visto venir o sea yo de estas cosas las tenía que haber visto venir y no lo vi venir y claro me ha dejado pues eso me ha dejado como la palabra esta como es así me ha dejado a mí y nada os recomiendo mucho ese libro también de novela negra que lo he estado leyendo en la iniciativa del agosto negro de la pecera y es un libro con un giro final interesantísimo y que a mí me ha desmontado el libro entero así que no y esto ha sido todo no voy a nominar a nadie en este tag porque últimamente nomino a la gente en los tags y no los hace así que no voy a meter a nadie en el compromiso de hacerlo si queréis hacerlo me dejáis abajo en los comentarios en el enlace al vídeo donde lo habéis hecho para que yo os eche un vistacillo y os comente y dejadme también abajo en los comentarios cualquier duda queja sugerencia lo que queráis decirme que tarda un poco en contestar sí pero al final os acabo contestando y nada animaros a participar en el club de lecturas de la pecera en Goodreads y en Facebook no os olvidéis y esto ha sido todo nos vemos la semana que viene chao